William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Sus versos, su género teatral y el impresionante retrato de la condición humana en sus tragedias, lo convirtieron en el mejor de la historia. William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, en 1564. Aunque poco se sabe de su infancia, el inicio en el camino de la literatura se dio tras su llegada a Londres, en donde trabajó para la compañía teatral Chaverlays Men. Sin embargo, antes de convertirse en autor, ya se le conocía como actor. Venus y Adonis, publicada en 1593, fue uno de sus primeros éxitos. La fantasía y el sentido poético de las comedias de este periodo son las principales características a destacar, tales que aparecen en Sueño de una noche de verano. No tardó más de cuatro años en deleitar al público con su más grande creación, Romeo y Julieta, obra escrita en verso y prosa, que consta de cinco actos. Entre sus grandes obras se encuentran Hamlet, Othello y Macbeth. William Shakespeare publicó en vida solo 16 de las obras atribuidas. Sus últimos años los vivió en New Place, en Stratford. Murió el 23 de abril de 1616, a la edad de 52. Con información de Jimena Sánchez, Notimex.